Yo me dirigía para llevar a mi esposa a cumplir con la religión y voy a subirla en las misiones y presidente Perón y me encuentro con una sorpresa, observando todo, que si estaba libre venía un auto a la altura de la Jaime Col, una persona paseando prácticamente y respetando la avenida de la Laguna, que es la que siempre está cargada de tránsito. Bueno, cuando vi todo libre, yo subí, ¿no? Y en ese instante que yo estoy con la mitad del auto arriba del acceso, donde están los canteros, veo para el costado que se vienen tres sombras con la luz apagada, tres motos a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. ¿Qué hora era? Y las siete menos diez, a las seis de la tarde, de noche. O sea que, bueno, me pegó uno sobre... Cuando vieron los tres, se le han dado, pienso que habrá sido así, porque si yo no estuve, habrán pensado, uh, no pasamos. Uno se abre para la derecha, para el lado de los canteros, el otro sigue derecho, que es el que me pegó en la cola del auto, y el otro que venía sobre la orilla de la calzada, siguió derecho, se mandó a mudar. Y el otro también, el otro que golpeó en el baúl. Y el otro me agarró la trompa. A 30 metros cayó. Voló como una paloma. Y se levantó enseguida. Y a mí me preocupaba la salud más allá de la mancana que se mandó. Soy un ser humano, tengo hijos, tengo nietos, tengo todo, y para mí la vida de una persona es muy sagrada. Y bueno, entonces, además, conociendo las condiciones que ellos están viviendo en la juventud, yo digo... ¿Y cómo iban en la moto? Acostado, a fondo, y de yapa con moto de alta cilindrada, porque una Yamaha 125, una moto muy ligera. Bueno, entonces, mi señora, una crisis de nervio, yo quisiera haber conocido a la persona que me vino a alentar, a calmarme, porque yo me había agarrado a una crisis de nervio, que no podía creer lo que estaba pasando. Yo jamás tuve problema. Tengo 23 años camionero, Adriana, jamás tuve un rayón, por el respeto del tránsito. Bragado ya no se puede andar ni en un helicóptero, capaz que te chocan arriba también. Es una vergüenza esto. Yo no sé, yo creo que hay que deliberar por eso. Yo le pediría a las autoridades del pueblo que en este momento que estamos pasando, la prioridad es la salud, la seguridad del pueblo. No discutir por cuál es una cosa de un mercado, por esto, por aquello. ¿Qué vamos a seguir así? ¿Siguiendo pintando estrellas amarillas en el piso? ¿Esa es la solución? No. La solución no está ahí para mí. Con la experiencia que tengo, vos sabés que tengo 20 años de dirigente barrial, y he estado en todos lados, en todas las comisiones de seguridad, de esto, de aquello, del otro. Para mí acá lo que tienen que hacer, los barrios se tienen que unir todos, y pedirle al señor intendente y a las demás autoridades, no le echemos las pilas al intendente solamente, porque el intendente no es solo el que está al cargo del pueblo. Tiene los concejales, tiene todo. Eso tienen que tratar de debatir. Proyectos que le den seguridad al pueblo. No puede ser que una señora, una viejita vaya, o otra señora joven, lo que sea, vaya y viene un motochorro y le saque la cartera, y la lastime, la voltea, vos viste lo que está pasando. Más testigos que ustedes, que son las que hacen la nota, no hay. Eso es lo que yo pido. Yo me salvé, porque Dios me sacó el costado. La persona esa que yo quiero agradecerle, vino derecho, yo creí que estaba la moto adentro, me dijo. A mí casi me arrancó la manija del auto. Me peinaron, dice. Bueno, estás bien, me dice, sí, fenómeno. Bueno, así que, Adriana, yo lo que pediría es que el señor intendente, más los concejales, que se pongan a debatir este tema. Que debatan por la seguridad del pueblo. A mí que no me vengan a decir que no hay solución, hay solución. No puede ser que un chico 14 años, 13 años, con una motocross a 100 kilómetros, estábamos ahí con el accidente y pasaron 3, 4 más, echados de panza. ¿Y cómo? Eso no lo vio. La policía estaba ocupada con el tema este. Entonces... Hay falta de conciencia y de respeto hacia la vida. No hay... Sí, los chicos... Oye, yo no me animo a decir el porcentaje, pero yo digo que la mayoría está enferma, los chicos. O alcoholismo, o fuman pasto, esas porquerías. O sea, no la mayoría, pero lamentablemente sí hay. Sí, sí, Adriana, yo lamentablemente, yo lo veo. En las esquinas, 10, 15 chicos con la cerveza, fumando porro. Esos chicos, esos son los que rompen los carteles, los que rompen la venera, se les da por meter la mano adentro. Entonces, ¿en qué vivimos, embragados? Estamos en Buenos Aires, se cuenta que estamos en San Martín, ahí en José León Suárez, donde están las villas. Esto ya nos da para más. Nos da para más. Así que yo le pediría, Aldo, poné la barba a remojo, Aldo, por favor. Juntate tu gabinete y debatan por esto. Solución hay, pero lo que tenemos que trabajar con ellos. Y a los concejales les pido que no discutan más cosas que no tienen, que trabajen por proyectos.